Piernas o manos hinchadas, debilidad, incluso calambres. Bueno, pues esto puede ser, la respuesta puede estar en que está reteniendo líquido. Sí. Y ahora llega el buen tiempo, llega el calor y podemos padecer estas cosas. ¿Cuándo se considera que estamos padeciendo esto, una retención de líquido? Y si lo hacemos hombre y mujer, igualmente. Más la mujer, dímelo. Más la mujer. No lo sabía yo. Lo retenemos todo, los 500 euros que nunca lo hemos visto y los líquidos. Bueno, pero hay que diferenciar retención de líquidos. Sí. Que la gente coja a lo mejor 2, 3, 4 kilos. Ya, bueno, es que ya subes una talla disparada. Sube una talla, sí. Además, ¿dónde se acumulan? Pues se acumulan en los sitios en donde la gravedad hace que tire de ellos. Sí. Como son los tobillos, las pantorrillas, las rodillas, las piernas. Eso es lo habitual. Algunas veces se te hincha la cara, los párpados, las manos. Aquí estamos, mira, un gráfico. Un gráfico. Exactamente. Se refiere, pues como tú estás diciendo, la diferencia de un pie hinchado al que no lo está. Exactamente. La diferencia de un pie hinchado al que no lo está. Puede haber varias causas, ¿eh? Pero bueno, la gente muchas veces dice, doctora, se me ha hincha... Algunas veces se le ha hincha un pie nada más, ¿eh? Si tú das así y aprietas y se pone blanco, ¿es la diferencia? Es la diferencia. Más que se ponga blanco, que efectivamente se pone blanco, hay una diferencia. Se llama el signo de la fobia. Si tú aprietas ahí y el huequecito que tú has apretado... Sí, del dedo, de la yema del dedo. Cuando ese huequecito se queda ahí y no vuelve a suceder hasta que no pasa un tiempo... ¿Eso qué es? Eso ya remita a que pueda ser un problema de corazón. Por eso... ¿Eh? Por eso lo ha preguntado muy bien puntualizado, Irma. Porque es un familiar y efectivamente no era retención del líquido. Y no era retención del líquido, sino que ya un problema más grave que suele ser un problema cardíaco normalmente. Ahora, a la gente que se le hincha el pie, los médicos lo primero que hacemos es que los tocamos y no porque nos interese... Y ver la hinchazón... Sí, no ver lo que tú has dicho, el signo de la fobia, ¿eh? Y además, muchas veces se ve... Me voy a ir hasta aquí... Sí. Porque dependiendo de la gravedad de ese problema cardíaco, puede haber signo de la fobia y aparece en la historia clínica hasta mitad de la pantorrilla. Pero además, ¿hay un cambio de color? ¿Es por la foto o por qué es verdad que se pone así? ¿Hay un cambio de color? Aquí hay un cambio de color porque aquí da la impresión de que esto es un problema circulatorio. Claro. Cuando hay un problema circulatorio de unas varices, ya no te digo nada si hay un problema de celulitis, porque algunas veces se infecta la piel que hay por debajo y da un problema de celulitis. La retención de líquido es que este es un tema un poquito amplio porque puede ser líquido normal y corriente, pero puede ser también linfa. ¿Y eso? Puede ser también linfa. Y ahí la diferencia está en que cuando es una retención de líquidos, cuando aprietas, aquello está flojito, pero como sea linfa, aquello está duro. Ah. Eso es muy típico de las mujeres que a lo mejor le quitan un pecho y se le inflama. Pues este tema del linfa tenemos que hablarlo otro día porque es importantísimo. ¿Te parece que nos centremos más en cómo eliminar? Si es líquido, líquido, no pasa más. Si es líquido, exactamente. ¿Cómo lo eliminamos? ¿Y cómo lo eliminamos? ¿Y cómo podemos prevenirlo también? También. Pues siempre volvemos a lo mismo. Mira, si uno va andando, esos líquidos se van absorbiendo y se van reabsorbiendo mucho mejor que si uno está sentado. Todo el mundo tiene la experiencia de un viaje que te has sentado y cuando llegas tienes los pies como botas. Efectivamente. Entonces te dicen, tengo los pies como botas, que luego andas un ratito y ya aquello un poco... Y ya te sale el anillo. Y ya te sale el anillo. Levanta las manos, sí. Pues con el ejercicio la circulación se renueva y el organismo hace que se reabsorba. La sal. La sal es muy importante. Cuando hemos comido ahora bacalao en la Semana Santa, luego toda la tarde nos hemos tenido tirando, bebiendo sal. Y eso está por ahí dentro, ¿no? Y eso se queda dentro. Y eso hace que se retenga sal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, cambiar la sal por el potasio. Para los hipertensos hay sales de potasio, en donde el cloro, el sodio, te lo cambian por el potasio. Y luego comer fruta y verdura rica en potasio. Vale. Las peras, las manzanas, las cerezas, las alcachofas, que por eso dicen que son diuréticas, los espárragos. Y ir a hacer pie siempre que tengas ganas, ¿no aguantarte? No aguantarte, no. No aguantarte. Beber tu líquido y propiciar. No tomar diuréticos a no ser que el médico se los recomiende, por favor. Porque es que yo me he encontrado con gente que ve que retiene un poquito... Son retención del líquido, el diurético. Hombre, el diurético así, tomado así, sin necesitarlo, no. Es que, claro, es que a veces hacemos las cosas sin pensar y luego nos asustamos, lógicamente. Tener mucho cuidado. Nada tomemos que no lo haya recomendado un profesional. Ana te llama desde... ¡Suscríbete al canal!